El IBEX ha cerrado su sexta semana consecutiva de ganancias tras avanzar cerca de un 1% y reconquistar los 9.200 puntos. Sus grandes apoyos han sido en los bancos. Al otro de la tabla han destacado las abultadas caídas, cercanas al 8% en Indra. El valor se ha venido abajo después de que se haya conocido que el Gobierno ha provocado el cese de su actuar presidente, Abril Martorell, un hecho que ha confirmado la propia compañía. Las bolsas del viejo continente se han movido tranquilas después de que haya vuelto la normalidad a Wall Street. La bolsa de Nueva York cerró el jueves con importantes alzas y va camino a hacer lo mismo este viernes. Aunque cabe destacar que el ANSDA se está moviendo con más debilidad ante las nuevas caídas que están viviendo las principales criptomonedas.